Hola que tal amigos y hermanos latinoamericanos que bueno siguen este canal de electrónica llamado Electrónica Práctica México. El día de hoy pues les muestro pues esta reparación que estoy haciendo, esta colocación de un sensor, de un sensor de, bueno la limpieza de un sensor de huella digital, si, que es este, este es el sensor, si como verán, pues es como si fuera una cámara, si, de hecho es una cámara y aquí, aquí se abre una ventana dentro del marco del teléfono, donde tenemos incluso pues el flexor del display que es este, este es el flexor del display, este es el espacio donde va a ir este flexor precisamente de huella digital que de alguna manera pues está, está, está este colocado de esta forma, con este par de tornillos, si, por si a ustedes les sirve de guía, pues este vídeo, cuando hagan este, este mantenimiento. Al ser una cámara, pues en ocasiones se llega a bloquear, a lo mejor por el mismo, mismo vapor que va, este, pues que se va metiendo en el teléfono no obstante, se parece que está completamente sellado, pero no es cierto, el vapor del, del agua, si, cuando nos bañamos pues para la gente que, que escucha el celular, pues bañándose. Entonces esta cámara, por lo general se sulfata un poquito en, en estas terminales, en este conector, si, y en, en esa situación, pues a veces llega, llega a fallar, no llega a dejar de detectar, debido a, pues a que no hace la conectividad precisamente este flexor con el, o con la tablilla de, precisamente de carga, que viene siendo esta se le llama tablilla de carga o PCB de carga, pues porque aquí tenemos nuestro, nuestro centro de carga, pero también tiene el auricular, bueno el conector de audífonos, todavía este teléfono es una A30, A30S, si, y trae aquí su micrófono tipo Electred, de hecho aquí trae el espacio para el buzzer, que está precisamente en la tapa, en el back cover, en la tapa, tapa trasera, aquí, aquí podemos ver la bocina, con sus contactos, si, este buzzer o bocina, con sus contactos y precisamente sus, este, sus sellos, para, pues mejorar el sonido y evitar vibraciones, no, de la bocina, aquí pues tenemos las conexiones de las antenas, si, son antenitas, precisamente de gcm y posiblemente de bluetooth, en la parte superior de este back cover, pues también vamos a tener conexiones de antenas, no, además de este, de este flexor que, este, tiene que ver con los botones de volumen más, volumen menos y power, si, esto es de vital importancia que queden todos los tornillos colocados, porque, pues todo es, todos estos componentes van a presión, si, van a presión y, pues nuestro teléfono dejaría de, de funcionar si alguno, bueno, en alguna de esas partes que acabo de nombrar, principalmente, transmitir y recibir lo que es el, el bluetooth o wifi o incluso el gcm, si no están bien colocados los tornillos, con el torque adecuado, es de vital importancia que esto sea de color negro, que quede bien aislado, este flexor de, de huella digital, precisamente para que no sufra, pues distorsiones en el momento de que capte nuestra, pues nuestra huella, verdad, si, y más para la gente que ya no tenemos huellas digitales tan, tan marcadas, bueno, pues espero que esta información sea útil, jóvenes, cuando estén reparando este tipo de teléfonos de Samsung, los displays, pues no son tan, no son tan caros, van a costando entre 25 y 30 dolarucos, si, y pues manejan este, este tipo de flexor, precisamente para el video, y este flexor también para el sistema de, de carga, si, que viene siendo, pues un cable, un cable plano, si, un cable plano que conecta esas, esas funciones con la tarjeta lógica, bien, es este, este flexor, de hecho este flexor, pues, hay que revisarlo bien, o sea, cuando lo, pues estemos revisando un teléfono de este tipo, pues aquí se ven las pistas, si, pero también hay que notar como vienen los conectores, va, que no tengan ninguna mancha negra, que no estén sulfatados, si, estos son precisamente los que van a conectar el video, si, la parte de video, que es este, y este es para la parte del sistema de carga, el audio, y precisamente la recepción de datos del sensor de huella digital, si, aquí tenemos el cable plano, y este va, precisamente está marcado como main, porque este conector coincide con este otro, hay que tratar de, pues de conectarlos de la manera, pues más, este, más suave, si, y mejor, este, con toda la iluminación para evitar que se nos vaya a dañar algún diente, precisamente de alguno de estos conectores, esto no es una refacción muy común, si, este cable plano, así que, pues no hay que doblarlo, no hay que, este, manipularlo, pues hay que manipularlo con mucho cuidado, ya que esto conecta la lógica, precisamente con el display, y con el sistema de carga, o el centro de carga, que son dos de las funciones prioritarias de cualquier teléfono celular, bueno, pues estoy a sus órdenes para cualquier consulta, y hasta luego, espero que este vídeo sea muy, muy, muy útil para todos ustedes, bye, bye, no olviden suscribirse.